Hay quienes apuntan a los materiales que se usaron en su construcción. Sin embargo, vean este vídeo de la promoción del edificio cuando salió a la venta. Febex le presenta su nueva promoción en Valencia, compuesta por dos edificios vanguardistas y singulares, unidos por un espectacular ascensor panorámico, con fachadas revestidas con un innovador material de aluminio, tipo alucobol. Febex le ofrece la máxima calidad en materiales de construcción, con unas modernas instalaciones, acabados y equipamientos, aplicando rigurosos controles de calidad durante todo el proceso de edificación. Bajo las piezas de aluminio, parece ser las colocadas en la fachada del edificio, está presente el poliuretano, que es un material altamente inflamable, que habría ayudado a esa rápida propagación. Además, el edificio no habría contado, no tendría los cortafuegos que se necesitan para que en un momento dado que se propague ese fuego se pueda parar. Además, no se habría realizado conforme a las normas actuales, sino que se habría mezclado la legislación antigua con la nueva. Con la nueva hay una especie de lío, de polémica, que no está del todo clara sobre esa construcción.